Marcos del 20 fue el día del jubilado y próximamente será el día de los adultos mayores. Así es. ¿Cómo estás viendo las políticas gubernamentales? ¿En qué medida los está afectando a los jubilados? ¿Y qué crees vos que hay que rescatar respecto de lo que ustedes vienen llevando adelante? Bueno, estamos hoy en los 1643 miércoles de los jubilados y justamente el miércoles anterior coincidió con el 20 de septiembre, día del jubilado y jubilada de la República Argentina. Conmemoramos el aniversario de la creación de la primera caja de jubilaciones en el año 1904, que fue un verdadero logro, que inclusive tuvo trascendencia internacional por la caja de jubilados, se formó la caja de jubilados de los trabajadores que hoy denominamos del Estado. Hoy esto coincide y quedamos en esta fecha, la continuidad, en el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, determinada por Naciones Unidas. O sea, para nosotros son jornadas de lucha, jornadas de planteo de nuestras reivindicaciones y en relación a la pregunta de qué es lo que nosotros estamos planteando, bueno, efectivamente, toda nuestra tarea es seguir luchando por los puntos que nosotros consideramos fundamentales. Hoy tenemos un haber mínimo jubilatorio que recibe más del 60% de todas las jubilaciones, el haber mínimo de 87.000 pesos, a lo que se van adicionando bonos. Los bonos para este mes se van a 122.000 pesos, ahora se le adicionan otros 15, pero son siempre bonos para el momento, para el mes, que no se adicionan al haber. Esto significa que cuando haya que aplicar la ley el trimestre próximo, se va a tomar como base el haber jubilatorio existente. Y está muy lejos de la realidad. La canasta básica de una persona mayor, que determinó para el mes de fin de marzo, 202.000 pesos la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que decir que haciendo solamente la incorporación de los índices inflacionarios hasta el mes de septiembre, esto ya está alrededor de los 300.000 pesos la necesidad de básica. En esto nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Que tiene que haber un aumento de emergencia, ya para que no haya ningún haber jubilatorio por debajo de la canasta básica y que sea proporcional el aumento en la escala jubilatoria. Segundo aspecto es que el 82% tiene que volver a ser ley en nuestro país. 82% móvil sobre el salario del trabajador activo, su cargo oficio funciona. Y el tercer aspecto, que es el más importante, por lo cual siempre hay reticiencias en los tratamientos de proyectos de ley que presentamos, es que los fondos previsionales que determina un sistema público de reparto intergeneracional es público y no estatal. Esto significa que deben ser dirigidos y administrados por representantes de trabajadoras y trabajadores en actividad, por jubiladas y jubilados y la participación del Estado como garante de la seguridad social. Estas medidas que tomó Massa respecto del IVA, bueno, ganancias, ya vimos. ¿Qué pasa? ¿Los acompaña pero no alcanza, digamos? Por supuesto. Yo creo que, bueno, estamos en la etapa electoral. Acá se han dado toda una serie de medidas. Por supuesto que, por ejemplo, nosotros planteamos que el tema del trabajo no registrado es un drama en nuestro país y estamos llegando a los puntos más altos. Se puede decir que aproximadamente, por no dar una cifra exacta, que eso modifica permanentemente, los trabajadores no registrados.